La ciudad de Morelia celebrará el próximo 13 de diciembre el 25 aniversario de la declaratoria como ciudad patrimonio por la UNESCO y en cuyo marco se tienen preparadas una serie de actividades cívicas, culturales y artísticas orientadas a enaltecer esta fecha y promover la conservación y el cuidado del patrimonio de la ciudad. El secretario del ayuntamiento, Jesús Ábalos Plata, destacó el interés por resaltar el valor histórico y arquitectónico del primer cuadro de la ciudad mediante un programa elaborado de la mano de los tres órdenes de gobierno y la sociedad civil organizada. Recordó que en aras de enarbolar esa celebración, en febrero de este año el Cabildo aprobó la conformación de la Comisión Especial con motivo del 25 aniversario. Hicimos varias acciones, marcamos varias acciones durante el 2016 en las que destaca el crear una comisión especial por parte de este honorable Cabildo, el cual fue aprobado por unanimidad en el mes de febrero, en el que participan cinco regidores que se han dado a la tarea de realizar algunas actividades coordinadas con la Secretaría y con la Presidencia, con la parte de la coordinación de la gerencia. Y bueno, esto nos trae el poderles compartir ustedes que este ayuntamiento se galardona con el buscar que este 13 de diciembre pueda tener actividades muy puntuales. Ábalos Plata indicó que el magno festejo iniciará el sábado 10 de diciembre con un performance de malabaristas que se desarrollará en la avenida Madero, donde también se presentará la Orquesta Juvenil de Morelia. En tanto, el martes 13 de diciembre se efectuarán una serie de actividades como el acto protocolario y depósito de la ofrenda floral en la placa del Morelia como ciudad patrimonio de la Unesco, para después acudir a la inauguración de la obra de rehabilitación del kiosco de la Plaza de Armas. Posteriormente, en el Palacio Municipal se realizará la sesión solemne de Cabildo, en la que se instalará y tomará protesta a los nuevos integrantes del Consejo de la Crónica y acto seguido se dará a conocer el libro Morelia a 25 años de ser patrimonio mundial. Asimismo, se informó el arranque del programa 25 murales por Morelia, en el que artistas exaltarán la expresión urbana y cultural del municipio. El día de hoy también nos acompaña aquí Gilberto Morelos, que es un tema que estaremos compartiendo con la Asociación Futura, que es un programa de 25 murales por Morelia. Lo que queremos es que estos conocidos como Street Art puedan ser complementarios a un tema de expresión urbana y cultural para nuestro municipio. Y bueno, finalmente dejaremos plasmada una placa aquí en Palacio de este 25 años como declaratoria del Centro Histórico, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. Además, se recordó que Morelia fue la sexta ciudad en México inscrita por la UNESCO en el Programa de Ciudades Patrimonio Cultural de la Humanidad el 13 de diciembre de 1991, al destacar la construcción del conjunto arquitectónico del Centro Histórico, sus tradiciones vivas y al significado cultural excepcional.